Y el, cuando dicen, un espina en su frente enterrada, un clavo en su mano crucificada, un extraño y fría fortaleza, verdugo de mi corazón y su nobleza, nada nuevo en tus pisadas, ese amor que lleva como escudo la injusticia, y dejas por tu paso un adiós tan humillante. Y que yo lo vi todos los días, durante seis meses, hasta que salió un grupo de niñas a decir que Fernando Martínez las violaba en la capilla, juntas, juntas. Mientras unas leían la Biblia, violabalas de enfrente. Niñas desde siete, seis años, hasta ocho, nueve años. A ver. Ahora sé que a ustedes y a otras víctimas las volvimos a herir. Cuando han sabido de las deficiencias, nunca delito, gravísimo daño, que te he causado y que tú reportas, perdonarlo me haría su víctima, y no pienso ser su víctima. Y yo me morí de infanticidio, a mí me mataron de chiquita, yo nunca más regresé. Yo soy un bosquejo de un proyecto, de un ser humano, eso es lo que soy. A mí, que me toca Nuevo León, quiero subrayar algunos elementos que hemos dicho aquí. Nosotros, con respeto que merece la autoridad y todos los procesos judiciales, queremos pedir en nombre de los obispos de México que no haya prescripción de delito. Habían hablado de ciento cincuenta y siete casos y ciento uno en las fiscalías. Entonces, si no es con... Que siempre subíamos a las oficinas con el padre, nos empezó a tomar confianza, y pensó que éramos muy tontas, y que podía hacer lo que quisiera con nosotras. Y a principios de este año, nos empezó a dar besos en la mejilla, y pues no nos importó. Luego nos empezó a cargar entre las piernas. Pero luego, cuando usted se fue, el padre nos empezó a dar besos cada vez más cerca de la boca, y luego empezó a quedarse con nosotras. Desde que inició la denuncia, no han hecho más que tratar de lavarse la cara, y tratar de limpiar su imagen, tratar de tapar el tema de que termine pronto, y no han hecho más que revictimizarnos, y maltratarnos. Por el camino han... Ellos mismos han desplegado un comunicado en donde reconocen que Fernando Martínez ha abusado de niños desde 1969, y aún así lo siguen teniendo en una casa en Roma, con todos los privilegios.